Para pasarla bien, para pasarla bien Prendemos la disco DJ Caco y alma mente Oye camarera, ponme una copa, ponme la segunda, ponme la tercera Ponme todo lo que tú quieras, que ya llego el fin de semana Para pasarla bien, para pasarla bien, para pasarla bien Oye camarera, ponme una copa, ponme la segunda, ponme la tercera Ponme todo lo que tú quieras, que ya llego el fin de semana Para pasarla bien, para pasarla bien, para pasarla bien Mueve tu body a tu manera, a tu estilo, que no importe nada Que es fin de semana, para pasarla bien Para bailar, para gozar, para olvidarnos de los problemas Para bailar, para gozar, para olvidarnos de los problemas Ponme una copa, ponme la segunda, ponme la tercera Ponme todo lo que tú quieras, que ya llego el fin de semana Para pasarla bien, para pasarla bien Para pasarla bien, para pasarla bien Y esto se hizo pa' bailar Ay mamenes, el ha iluminado que te lo dice muy claro DJ Caco, tú sabrás Que nunca hay que rendirse y siempre hay que llegar hasta el final Oye camarera, ponme una copa, ponme la segunda, ponme la tercera Ponme todo lo que tú quieras, que ya llego el fin de semana Para pasarla bien, para pasarla bien